Música Buenas noches queridos amigos, otra semana más con ustedes. Estamos en épocas de elecciones. Muy pronto vamos a recibir la visita de todos los candidatos de los diferentes partidos políticos. Y se me viene a la mente que en todas las campañas electorales se nos busca enamorar haciéndonos creer de que hay un ofrecimiento efectivo de una transformación social. Se nos viene a poner en conocimiento los cambios y las transformaciones que supuestamente los candidatos, en muchos casos que no tienen la preparación suficiente, nos vienen a ofrecer. Nos llenan de esperanza, nos llenan de incógnitas. Pero siempre con esa esperanza y que finalmente después de las elecciones, cuando ellos entran a ocupar sus cargos, sufrimos las excepciones como las hemos venido sufriendo durante todos estos años del transcurso de vida que tenemos. Igual como cuando compras un guachito de lotería y llega el día y te das cuenta que no te la has sacado. Por lo tanto, tenemos que pensar que no podemos esperar de los políticos que sean un guachito de lotería que mañana nos lo vamos a sacar. Y por eso, la única lotería que nos queda a nosotros es nosotros escoger bien al candidato, elegir bien, pensando, razonando y de esa forma no vamos a sufrir una desilusión. Mi querido amigo, esta noche vamos a hablar temas que a lo mejor ningún político en campaña se lo va a decir, pero que es necesario que nosotros conozcamos cuáles son los problemas reales que tiene nuestro país, para dónde se está yendo el dinero que ingresa al país por conceptos de lo que vende el país, del petróleo que vende el país, de dónde viene, qué se crea con ese petróleo y cuánto nosotros estamos gastando en cada uno de los ecuatorianos y que no nos damos cuenta. Bueno amigos, estoy hablando nada más y nada menos que del gas. Sobre el gas ningún político le va a hablar porque ya hubo un presidente de la república que fue instituido por intentar subir el gas. A nosotros, al Ecuador como país, al gobierno le cuesta un promedio entre 15 a 24 dólares cada cilindro de gas. Me refiero a que si esto es un cilindro de gas, al país le cuesta cerca de 24 dólares cada cilindrito de eso que llega a la gas. Y el país, el Ecuador, viene y se lo entrega al distribuidor a 1 dólar 60 donde el país está subsidiando 24 dólares con 40 centavos por este cilindro de gas que lo está vendiendo al distribuidor a 1 dólar 60 y que llega a cada uno de vuestros hogares con un precio de 2 dólares 50, 3 dólares en ciertos casos. Esa es la ganancia del distribuidor y el Ecuador sigue perdiendo. Cada familia de este país consume un promedio de dos cilindros de gas por mes lo que significa que a cada familia, sea pobre, clase media o ricos se le está subsidiando mensualmente con 44 dólares con 80 centavos a través de los cilindros de gas. Pero ¿por qué no focalizar este gasto que hace el Ecuador cuando lo que se tendría que hacer es un estudio en donde vamos con la imagen del país? Del país. Miren, aquí tenemos por ejemplo la imagen de la forma y la división geopolítica que tiene el país. Y nos vamos a dar cuenta que a través de Colombia, a través de Francisco de Orellana, a través de Pastaza, a través de Morona Santiago, a través de Zamora, a través de Loja, a través del Oro, que son límites tanto con Colombia como con Perú. Ahora pasemos a la imagen de cómo se llevan los cilindros de gas para Colombia y para Perú. Ahí ustedes están viendo no solamente el gas, sino también la gasolina, que son contrabandos. Y estos son pequeñas personas. Miren, miren cómo se los llevan. Así, así, así. Usted se va al puente de Rumichaca y ve cómo hay colas y colas a diario. Van y vienen llevándose el cilindro de gas. En cada bombona de gas que se llevan, se le están llevando a cada uno de nosotros, los ecuatorianos, 22 dólares con 40 centavos, que es el subsidio que el Ecuador le da a cada cilindro de gas. Además, este contrabando se da tanto para Colombia, tanto para Perú, no solamente por las vías, sino, miren, ahí usted está viendo, vea. Si está viendo, la imagen como los cilindros de gas son transportados. En este caso es combustible, es combustible. Esta millonaria pérdida que tiene el país es la causante de que nuestros hospitales no tengan medicina. Es la causante de que nuestras personas, nuestros ciudadanos, no tengan opción hacer la diálisis, porque el dinero se está yendo. Es por culpa de que, por culpa de que simple y llanamente nuestras autoridades no ejercen ningún control. Tenemos unas Fuerzas Armadas que deberían controlar el contrabando de combustible, que tendrían que ser más difíciles que nosotros podamos perder dinero a diario con el contrabando de combustibles. Pero no hay el control. Pero sí podemos crear nosotros, buscar unas soluciones para que esto no se dé. ¿Sabes cuántos cilindros de gas se consumen mensualmente en el país? 5 millones, casi 6 millones, casi 6 millones de cilindros de gas mensual se consumen en este país. Si nosotros sacamos cuenta de 6 millones de cilindros de gas multiplicados por 22 dólares con 40, por dos cilindros que son 44 dólares con 80, multiplicados por 6 millones, ¿ustedes saben cuántos millones de dólares el país se le están llevando? El país está subsidiando, no solamente a los ricos, porque los ricos inclusive pueden consumir mucho más gas, porque tienen empresas en donde su maquinaria funciona con gas. Entonces no hay control. El principal problema nuestro es que no hay control para el gas. ¿Y por qué topo el tema del gas? Porque el gas es una fuente en donde nosotros podemos ahorrarnos dinero para que ese dinero vaya a la educación, a la salud, a la seguridad que el país necesita, que el país requiere con urgencia. Los cálculos políticos no les permiten a nuestros candidatos venirnos a decir creemos o creo que el gas debe subir. La gente humilde se levanta cuando le ofrecen su dinero en el chilecto legal, pero no se levantan cuando le suben el precio de la pizza, el precio de la cerveza, el precio del tabaco. Y en una sola fumada de un cigarrillo le estamos consumiendo una libra de arroz. Y muchas veces ese hombre que se dice que el pueblo no tiene para parar la olla. ¿Cuánto cuesta un huevo? Que a veces en una cerveza estamos consumiendo el valor de una lata de atún o una lata de sardina que con un buen arroz nos puede alimentar más. Pero nosotros los ecuatorianos no tenemos conciencia de la economía doméstica que debería ser una de las materias a aplicarse directamente en nuestros pensos académicos. porque necesitamos conocer, porque se nos hace fácil, porque hoy día todo el mundo nos pinta para vendernos de todo. A cada momento nos están llamando por teléfono y nos están ofreciendo por esto, por este, por una pantalla de televisión que nos llena de compromisos, porque queremos estar a la altura del vecino que se compró el último iPhone. Porque queremos hacer más bulla con nuestro equipo de sonido y tomarnos la cerveza en la casa. Pero no hay un gobierno que nos enseñe que esto está pasando y esto está perjudicando nuestra economía. Realmente busco tocar este tema porque son temas que los políticos no lo van a tocar. Mi queridos amigos, analicemos, analicemos cómo cambiar esto, porque ya está planteado el problema. Ahora planteemos la solución. ¿Cuál es la solución que el país le puede dar? Podemos poner la imagen del país. Con esta imagen del país nosotros vamos a establecer de que si el Ecuador, si como política pública el gobierno central puede poner, podemos poner, por favor, este, el gobierno puede hacer que en todas estas partes que están encerrados con el círculo rojo, que son las provincias, las provincias que tienen límites con las fronteras de Colombia y Perú, nosotros podemos poner en esos sectores, en esos sectores, regalarles la cocina de gas, de perdón, las cocinas eléctricas y subsidiarles, subsidiarles a todas estas familias de estas provincias, subsidiarles el promedio de kilovatios hora para que esas personas cocinen con cocinas eléctricas. De tal forma que a esos sectores, a esas provincias, no se les va a dar gas. Tendría que hacerse un estudio minucioso para que a esas provincias no les llegue el gas. De tal manera que el contrabandista tendrá que pasar toda la provincia para ir a llevarse el gas. Entonces, ahí sí vamos a ejercer un verdadero control con las Fuerzas Armadas para que no se lleven el gas de contrabando. Porque como es fácil, paso la línea, voy y compro el gas y me lo estoy robando en cada cilindro de gas al país, 22 dólares con 40 centavos. De esa manera, ya no se le van a robar al país porque se le va a hacer más difícil pasar una frontera. Y podemos descubrir con más facilidades a los traficantes de gas que tendrán que llevar para venderse a las fronteras. Porque sí lo van a ver, sí van a existir porque seguirán, están acostumbrados a transportar el gas, a llevarse el gas, a traficar con el gas, o sea, a traficar con la salud, la seguridad del pueblo. Pero es más difícil. Tendremos que ejercer controles estrictos y rigurosos y reformar nuestro COIP para aplicar penas. Ya existen, pero necesitamos que realmente se concreten para estas personas que se dedican a llevarse al gas del país, perjudicando con millones de millones de millones al país. Porque esos millones de millones de millones el país lo necesita para darle salud. Esa gente que hoy en día está sufriendo porque no se está dando el servicio de diálisis. Hay mucha gente que todavía se le está dando la cita para después de tres meses, cuatro meses, seis meses en el IES. ¿Por qué? Porque hubo un gobierno que metió las manos en el IES y se llevó la plata del IES. Entonces, es un organismo que lo dejaron desfinanciado. Y este gobierno ha tratado de pagar parte, ha pagado parte de esa deuda que otro gobierno se llevó. Pero eso es materia de otra exposición, de otro tema. Por lo tanto, quiero a ustedes invitarlos a razonar, a analizar, que no solamente aquellos partidos políticos que hacen una gran inversión en tratar de llamarnos la atención, promoviendo sus campañas, también nosotros tenemos que entrar a razonar y decir, bueno, ¿de dónde están sacando la plata? Los partidos políticos, creo yo, son los principales enemigos del pueblo, con honrosas excepciones. Y tenemos 17 candidatos hoy en día. ¿Hasta cuándo vamos a tener que soportarlo? ¿O entramos nosotros en una etapa de reflexión acerca de por qué candidato a votar? ¿Qué capacidad tiene lo principal? ¿De dónde viene? ¿De qué partido político es? ¿Cuántos actos reñidos contra la moral y la ley han cometido esos candidatos, esos partidos políticos, merecen nuestro voto o no merecen nuestro voto? Señores, no seamos nosotros los sacrificados, porque somos quienes votamos. Pero tenemos la oportunidad. Regresamos después de este corte. Aquí iniciamos el espacio publicitario. Aquí iniciamos el espacio publicitario. ¿Estás buscando realizar un video profesional que garantice ventas para tu marca o empresa? ¿Cómo? ¿Videos comerciales, promocionales o corporativos? Productora TV Digital es tu mejor opción. Nosotros lo hacemos posible. Contáctate con nosotros en este momento al 096-2637-178 y recibe un 20% de descuento. MEC, innovador sistema de médicos en casa, que te permite resolver necesidades médicas sin tener que visitar un hospital. Contamos con el servicio de clínicas móviles altamente equipadas y con médicos especializados que llegarán a tu hogar para asistir tus emergencias, urgencias y consultas médicas. Además, te brindamos una respuesta oportuna las 24 horas, llamando al 371-3242. Para más información, visita nuestra página web www.mec.com.es y adquiere nuestros servicios para tu familia o empresa. Porque tú te preocupas por los tuyos, nosotros también. Seguimos como el primer programa de seguridad del país. Max Security, cerca de ti. Con entrevistas, reportajes, medidas de autoprotección, seguridad ciudadana y todo lo que usted necesita para sentirse seguro. Max Security, cerca de ti. Por tu seguridad, síguenos en nuestras redes sociales. Yo no entiendo por qué mis pacientes me piden tantos consejos. Si yo psicólogo, no soy. Por eso te traigo este podcast, donde descubrirás muchos tips de salud. También conoceremos el lado humano de nuestros invitados, profesionales de la salud. Vamos a saber todo de sus experiencias, sus vivencias y los chismes. Chismes de la salud, por si acaso. Todo en un solo lugar. Te espero en mi podcast, Salud al Día. Todos los domingos, 10 de la mañana, por tu canal, TV Digital. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Amigos, estamos de regreso. Domingo, domingo. Y no se pierdan. Todos los domingos nosotros vamos a estar a través de TV Digital transmitiendo. Ahora quiero hablarles de algo, amigos. Nosotros, esto es un espacio de puertas abiertas para todos los candidatos a la presidencia de la república, a vicepresidentes, para aquí discutir, plantear los problemas y buscar las soluciones a las diferentes problemáticas que tiene el país en diferentes sectores. Tanto seguridad y más que nada, este es un espacio abierto para todos esos candidatos que se atrevan. Porque no todos los candidatos se quieren atrever a sentarse aquí al lado mío y conversar la problemática social que tiene el país. Algunos se han negado porque quieren pasar las preguntas para que uno se le hagan las preguntas de memoria. No, el candidato tiene que venir aquí preparado para responder y para demostrarles a ustedes que tiene la capacidad de resolver el problema. No con preguntas hechas para que ellos las respondan. No, no, el que ustedes ven aquí que se presente con este amigo de ustedes y con las preguntas que ustedes me las trasladan a mí y que yo se las hago a ellos, tendrán que responderlas porque buscamos solución, buscamos candidatos que den soluciones. Y los invito, y los invito, no tengan miedo, vamos aquí a hablar. Si ustedes se creen preparados realmente para manejar un país, creo que pueden estar preparados para dialogar conmigo. Amigos, quiero tratar un tema muy delicado. Se trata de los médicos, se trata de la clínica, se trata de aquellos doctores que hoy en día están en muchos casos dañando esa gran imagen de lo que nosotros tenemos, lo que es la medicina. Yo como abogado en el libre ejercicio profesional tengo acceso constantemente a las fiscalías en donde reviso qué pasa con la salud, donde reviso cuántas denuncias tienen. Oiga, pero es algo que asombra ver cuántos casos de malas prácticas suceden en el Ecuador. Es increíble como hoy en día la gente conversa y dice, yo fui a una clínica o fui a donde el doctor tal, muy próximamente voy a tener una denuncia, vamos a ver si el cliente la quiere hacer, en donde es una cuestión de asustarse. Antes decían que los abogados eran lo peor sobre la tierra, pero hoy en día vemos que hay médicos que simplemente lo ven y dicen, ah no, hay que sacarle la vesícula, porque ya tu salud es un negocio para ellos. Llegaste con una torcedura de tobillos y dicen, no, hay que hacerle una operación. Si usted como paciente le dice a esa clínica que tiene seguro, ay papito lindo, te fregaste. Porque buscan cómo sangrar a ese seguro a costa de tu salud. Y ¿sabes qué es lo peor? Que ni siquiera te curan por lo que vas. Y yo tengo pruebas. Y yo tengo pruebas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Quiero invitar a la conciencia de los médicos que se recuerden ese juramento que hicieron de salvar vida, de curar, de tener lealtad con su paciente, de ser leales a su profesión, a ellos mismos. Y que ya paren de abusar de los ciudadanos que se les inventan enfermedades. Porque sí, señor, se les inventa enfermedades. Ya le digo, yo tengo pruebas. Hay muchas denuncias en la fiscalía. Usted se acerca y conversa con un amigo y dice, no, ya me quisieron, me quieren operar la apéndice, que me quieren sacar los cálculos que hay que hacerme. Oye, hemos llegado a una cuestión tan desespera, que tan, tanto desespera a la gente, de que ya se está perdiendo la fe en el médico. Ahora a mí no me queda más que buscar una solución para este problema. ¿Y cuál es la solución? Buscar otros criterios médicos sobre cualquier enfermedad que usted pueda tener. Para que de esa forma estar seguro que realmente lo que un médico dice concuerda con otro. Porque en dos, tres médicos, uno de ellos sí tiene que estar actuando, aplicando la Lex Arti y los principios que son de un médico. Mi querido amigo, hasta aquí hemos dicho. Quiero invitarnos a seguirnos sintonizando, a seguir a TV Digital en todas las redes sociales. Entonces, la próxima semana vamos a tener como invitado a un candidato presidencial que merece ser escuchado por ustedes. Vamos a estar al señor, ¿cómo se llama el candidato que tenemos la próxima semana? Jorge Escala. El profesor Jorge Escala va a estar con nosotros el próximo domingo. Por favor, envíenos las preguntas que ustedes quieren que le, a través de los canales de TV Digital, para nosotros formularle al profesor Escala, candidato a la presidencia de la República, por unidad patriótica. Entonces, estamos aquí abiertos. Fuera de eso, también vamos a tratar el tema del presupuesto y de los gastos electorales para saber por qué hay tantos candidatos. ¿Qué es lo que buscan? Porque aunque ellos saben, más de 12 candidatos saben que no van a sacar ni el 2% ni el 1% de la votación. Pero, esos temas debemos analizarlos y estaremos analizando en el próximo programa, en un espacio muy pequeñito. Mis amigos, espero que este domingo de reflexión los invite a ustedes a analizar cada una de las cosas que he expuesto, porque realmente lo único que busco es que juntos hagamos un mejor Ecuador y saquemos adelante nuestro país. Con ustedes un abrazo, que tengan un buen comienzo de semana y que les vaya excelente bien con la bendición de Dios. Buenas noches. Buenas noches.